¡Ey! ¡Ey! ¡Buenita caray! En México amamos los chiles rellenos. Y esperamos que estos se conviertan en sus favoritos. Juntos, presentamos... ¡Jalapeños rellenos de picadillo! Este bello es un desabroso de los seis y familia y comienza... ¡Así! Con la receta de la abuela, chavos, ya tenemos el sartén caliente, salienta de... ¡Infierro! Para recibir... Así es. Cebolla. Había una vez cebolla y... ¡Ajo! ¡Ajo! Clásico inicio de cuento de cocina mexicana. Vamos por acá. Además de esto, vamos a agregar un toquecito más de aceite. Y una vez que se va... ¡De homenaje a la abuela! ¡De homenaje a la abuela, patito! Vamos a agregar ahora que su carne molida de res. Importante, dejamos que se vaya sofriendo. Agregamos sal, mi patito, que está de aquel lado. Sal, ¿cómo no? Mientras tanto, dejemos que la pala o también la cuchara de servicio vaya haciendo su chamba, es decir, porcionar perfectamente. Voy a dejar en esa labor a mi patito. Hoy te traigo, pero movidito, papi. Y además agregamos a un trío clásico del picadillo. ¿Y quién es, chavos? Que es su chícharo. Zanahoria y papá, ya cocidito este trío, por favor. Y después, directamente de la tiendita, puré de tomate. Eso, familia. Vamos por acá a colocarlo. Vamos integrando, patito, que se ve súper bonito a cuadro. Y no solo eso, sí, mandatorios de la abuela, que es su laurel. Ya lo saben. Mientras tanto, vamos a preparar un caldillo de jitomate con chanfle. ¿Por qué? Porque está asadito a diferencia del tradicional. Vean nada más. Porque todo pasado por el comal es mejor. Colocamos por acá, patrón de México. Y tomate. No solo eso, sino también los aromáticos por excelencia, que es su cebolla y su... Ajo. Para darle el tono que requiere, colocamos chile de árbol. Buenazo. Ya sabe, asadito para que tenga más personalidad. ¿Qué es toque el otro? Caldo de pollo. ¿Qué es toque aquello? Caldo de pollo. Y junto con el toque necesario de sal, y entonces íbamos a dejar que las aspas hagan su chamba. De la maga lo sabe perfectamente. Ahora no andaba de huelga. Me encantó, me encantó. Pagamos. Seguimos con que vea esta escena. Vamos a colocar la salsa directamente al calocito. Eso está bien caliente. ¿Y qué vamos a hacer? Aroma. Tonificar tanto su sazón como textura en el calor. Te dejo también encargado de este tema. Sí, cómo no, cómo no. Porque ahora viene el final de este cuento. ¿Y qué va a hacer usted en casa? Vean nada más. Tengo por acá chile jalapeño asadito para después retirar la piel igualito que lo hacemos con el poblano. Una vez que le quitamos la piel, hacemos una incisión en forma de té y quitamos las semillas. Y va a quedar justo como ese resultado. Y una vez que andamos por ahí, familia, ¿qué hacemos? Vamos a colocar por acá que es un picadillito. Ay, papito, ¿eh? Vean nada más. ¿Queremos más? ¡Siempre! Por favor. Una vez que andamos por ahí, familia, yo les sugiero que deje al descubierto el rellenito. En diferencia de los chiles en hogar, en donde hay que cubrirlo perfectamente. Aquí creo que se ve súper bonito. Por presentación, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Exactamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar en nuestro plato. Y una vez que están todos juntos, ¿cómo va a terminar esta historia de amor a la cocina mexicana? ¡Queremos más! ¡Sí! Siempre queremos más. Y lo que vamos a hacer para acompañar es dejar que la crema nos acompañe de esta forma. Y no solo eso, sino también importantísimo. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a seguir con nuestra tortilla perfectamente frita. Ya lo sabe, importante. Colocamos perfectamente de este lado. Ya lo sabe, para dejar que tengamos un tono crocante y no solo eso, sino también lograr que tenga otras texturas y colores. Ya lo sabe, una locura de sabor. Por acá, familia, importante. Siempre el comal hay que tenerlo bien, bien caliente para hacer este proceso. Y colocar, ya lo sabe, importante, con la parte del pedúnculo. ¿Recordemos qué es el pedúnculo? La base. La base, así es. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque si colocamos el jitomate directamente al calor con el comal, va a lograr transmitirse de manera homogénea y va a permitir que el ingrediente se cocine perfectamente a lo largo de todo. ¿Hay que colar esa salsa? No, patito, viene directamente al calorcito para dejar cocinarse perfectamente. No, patito, viene directamente al calorcito para dejar cocinarse perfectamente.